Desde hace ya un poco más de 200 años que la abeja fue clasificada con el género Apis, que comprende a los himenópteros ápidos. Se incluye a las abejas productoras de miel. Cabe destacar que las abejas sin aguijón o meliponinos también son abejas productoras de miel. Sin embargo, hemos estado equivocados al referirnos a las abejas como Apis melifera. Sé que para muchos esto no es importante, debido a que desde que se le acuñó el término de apicultura, esto para muchos solo significa manejo de las abejas para obtener miel y otros productos de la colmena. Traducido en negocio o fuentes de ingreso y conocer a las abejas se ha vuelto efímero. Pero para los verdaderos apicultores apasionados, aficionados y protectores de las abejas, nos es interesante enriquecer nuestro conocimiento descubriendo y conociendo cada detalle de estos maravillosos insectos. Por ello, en este video vamos a conocer un dato más de las abejas que tenemos en nuestro apiario. Pero antes de seguir, te pido que me apoyes regalándome un like, compartiendo este video y si deseas más contenidos como este, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo en los próximos días. Bien, ¿por qué hoy en día se les conoce a las abejas como Apis melifera? Esta importante labor la desempeñó Carlos Linneo en 1758. Gracias a su enorme interés en la clasificación taxonómica de los seres vivos, fue el responsable de acuñar a las abejas en nombre científico de Apis melifera. Para ese entonces, no le tomó importancia comprender lo que esto significaba. Sin embargo, años más tarde se dio cuenta del error que había cometido. Debido a que el nombre Apis melifera da referencia a abejas portadoras de miel, es decir, que recolectan miel y lo llevan a sus colmenas. Por lo que dicho nombre se presta a confusión. Las abejas no se ocupan en recoger miel en las flores para su traslado a la colmena, sino que recolectan el néctar de las flores y también de algunas partes vivas de las plantas, luego es transformado de sacarosa, lébulosa y glucosa mediante la enzima invertina, producida tanto en el buche de la abeja pecoreadora durante su vuelo, así como en el de la abeja almacenadora ya en la propia colmena. A modo de ejemplo, se muestran los datos facilitados por el profesor Francisco Rodríguez Icard, quien analizó y comparó el néctar de la flor de pipirigayo con la miel producida a partir de esa flor. Para el néctar, la relación sacarosa-glucosa es aproximadamente de 57 a 43, mientras que para la miel la relación pasa a ser de 8 a 92. Por lo que debido a la intervención de este autor, quien se dio a la tarea de confirmar esta clasificación taxonómica, es como se percataron que dicho nombre no define a las abejas. Por lo tanto, Carlos Linneo reconoció su error tres años más tarde, en 1761, y pretendió corregirlo en publicaciones posteriores, rebautizando a la especie como Apis melífica, abeja fabricante de miel. Es decir, que recolectan néctar de las flores o secreción dulce de seres vivos para después transformarles en miel y almacenarlas en las cerdillas de sus panales. Pero, eso no fue posible, ya que en nomenclatura zoológica, las reglas sobre la sinonimia seguían desde ese entonces por el principio de que el primer nombre asignado tiene preferencias sobre los posteriores, y por ello, se sigue utilizando el nombre de Apis melífera para referirnos a las abejas. Por lo que ahora sabemos que, Apis melífera significa abejas recolectoras de miel. Apis melífica significa abejas productoras de miel. Como dato importante, las únicas veces que las abejas transportan miel, es cuando realizan la enjambrasón y el pillaje. Interesante, ¿no? Pero, ¿quién fue Linneo? Carl von Linnee o Carlos Linneo fue un botánico sueco nacido el 23 de mayo de 1707. Su temprano interés por las plantas hizo que a la edad de 8 años se le conociera por el apodo de El Pequeño Botánico. Acompañó su vocación de botánico con estudios de medicina en las universidades de Lund y Uppsala, Linneo amplió sus estudios de medicina en los Países Bajos y recorrió otros países europeos como Gran Bretaña y Francia. Linneo desarrolló un sistema de nomenclatura binomial en 1731 que se convertiría en el Clásico, basado en la utilización de un primer término indicativo del género, escrito en letras mayúsculas y una segunda parte correspondiente al nombre específico de la especie descrita, escrita en letras minúsculas. En fin, quiero dejar en claro que con esto no pretendo cambiarle el nombre científico de las abejas. La única intención del video es hacerles saber la definición de estos nombres y que todos que estén practicando la apicultura o cuidando de las abejas, tengan este conocimiento que creo es importante saber y hacérselo saber a las nuevas generaciones. Y bien, si el video te gustó y fue de utilidad para ti, te invito a suscribirte al canal, le des un like y comparte el video. Así estaremos ayudando para que otras personas conozcan la importancia de las abejas. Además, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo en los próximos días. Nos vemos en un próximo video.